Un hombre quiere una mujer y una mujer quiere ser un señor, un gran señor. El pobre quiere que comer y el hombre rico quiere la solución, que distinción, la humanidad es un circo. Si algo quisieras, si algo tuvieras, puede ser que te contornes mil emociones o mil canciones. Es una verdad, un sortilegio. Un mono quiere dominar, invade el nombre de la paz mundial, se siente dueño. Yo que me doy a los demás, te digo, puedes llevarte mi hogar, pero no mis sueños. Si algo quisieras, si algo tuvieras, puede ser que te contornes mil emociones o mil canciones. Es una verdad, un sueño. Si algo quisieras, si algo tuvieras, puede ser que te contornes.